El mundo de las mariposas es todo un misterio que ha logrado atrapar a muchos amateurs y profesionales motivándolos a investigar y conocer más a fondo este paradigma de belleza, sabiduría y magia. Y entender nuestra naturaleza a través de un pequeño insecto, de un pequeño ser, no me queda más que decir que es magia. ¡Gracias!